¿Cómo ha llegado la mandarina de Newton? La mandarina de Newton ha llegado a través de nuestra jefatura de estudios, de Verónica, que contactando con otros maestros, maestras que ella conoce, y conocían a estos personajes de la mandarina de Newton, pues llegamos a ellos y bien, pues se puso en contacto ella con Irene y con David y nada, pues montaron primero una jornada de formación que fue en junio, a final del curso pasado, fue una jornada de formación para los docentes y luego, pues digamos que como guinda a ese pastel, teníamos una sesión teatral de ciencia. Creo que, no sé si lo estoy llamando bien. Seguro que sí. Irene nos va a ayudar ahora en todo caso. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a los chicos de la mandarina de Newton con su proyecto financiado con fondos públicos y bueno, yo creo que los que mejor lo van a explicar son ellos. Pues vamos a ello, vamos a ver. Irene, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito en qué consiste esta mandarina de Newton, qué sois, de dónde venís y qué es lo que vamos a poder ver esta mañana aquí en este colegio. Pues la mandarina de Newton es una empresa que se dedica a la cultura científica. Entonces, nosotros estamos en muchos sectores, desde el sector educativo al sector cultural como sean los museos, a la transferencia tecnológica en los parques de investigación o jugando con artistas, ¿no? Hacemos mucha cosa con artes escénicas. Entonces, este proyecto combina varias de esas cosas porque es para escuelas, utilizamos unas metodologías que se llaman design thinking que lo que hace es conseguir construir proyectos juntos que fue la formación que nos comentaba Luis. Entonces, hemos estado en muchas escuelas trabajando con ellos para crear este espectáculo y ahora por fin hemos mezclado clown y ciencia, ¿no? Tenemos a nuestro clown favorito que será David, después supongo que hablarás con él y el mundo de la ciencia. Entonces, es un espectáculo donde aparece ciencia. No la explicamos, pero... Aparece de forma... Se intuye. De forma claunesca aparece la ciencia durante todo el espectáculo. ¿Y los alumnos van a ver que está apareciendo la ciencia? Los alumnos van a ver que aparece la ciencia y todo a través del mundo del payaso. Hemos querido integrar durante año y medio que ha tardado en ver la luz, en terminar de ver la luz este proyecto. Hemos trabajado el tema del clown, hemos trabajado con los profesores, como bien te ha dicho Irene, hemos recopilado la información que nos han dado los profesores, viendo las carencias que había a la hora de poner la ciencia encima de la mesa con los alumnos y de toda esa información hemos sacado un espectáculo, porque el objetivo de la mandarina de Newton es divulgar ciencia y lo queremos hacer a través del clown, del payaso. ¿De esta manera llega de forma más fácil a los alumnos, sobre todo a los más pequeños? Claro, captamos su atención de dos maneras. Una, a través del clown, porque hacemos un clown elegante, no hablamos del payaso, sino hacemos un clown elegante, que hay un viaje en todo el espectáculo y durante ese viaje cotidiano, vemos ciencia cotidiana. Entonces, captamos su atención de dos maneras, una a través del clown y otra a través de la ciencia. Y suele, bueno, yo creo que no es la primera vez que ponéis en marcha este espectáculo, ¿no? Nos comentabais antes fuera de cámara, que como podemos ver también por los acentos, de aquí no son y cada uno además es de una parte distinta de nuestro país, pero además este espectáculo ha viajado mucho y fuera de nuestras fronteras también. Sí, efectivamente. La mandarina de Newton, Irene como directora, es de Barcelona y yo, bueno, pues soy del sur del sur. Yo soy de Jerez, tengo una experiencia en artes escénicas, nos unimos, nos conocimos y decidimos que esto era un proyecto conjunto que podía… Había que explotarlo, ¿no? Había que explotarlo, había que investigar. De hecho, había un proceso de investigación de todo este mundo, del clown y la ciencia, de cómo enlazarlo. El resultado, estamos súper contentos. De hecho, venimos, como bien estabas diciendo, venimos de Irlanda del Norte, venimos de Liverpool, hemos funcionado allí muy bien, de hecho, no hemos venido, pero con centros pendientes de no iros todavía. No volveréis, ¿verdad? Pero hacía mucho frío, teníamos compromisos adquiridos en Albacete, estuvimos allí en Caudete, hoy estamos en Almanza y esta tarde viajamos hacia el País Vasco porque nos esperan allí para la semana próxima. O sea, que todos los centros están recibiendo este proyecto con los brazos abiertos, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, que la vida ha sido muy buena, tanto en la fase inicial de talleres y de compartir las necesidades que tienen y cómo podíamos contribuir, como ahora en el espectáculo, porque además lo hemos probado para muchas edades, desde muy chiquititos, 5 o 6 años, hasta mucho más mayores, 15 años. ¿Lo vais adaptando conforme la edad? Pues la verdad es que es un poco, tiene varias lecturas, como comentaba David, hay una parte muy clown, que los más pequeñitos se van a reír, y hay una parte pues igual más sofisticada porque en este viaje, que es un viaje de tren, pues nos aparece efecto Venturi, leyes de Newton, entonces si eres más mayor ves las leyes de Newton y si eres más pequeñito pues ves que una cosa se ha caído o ha hecho alguna cosa así. Nos comentabas que trabajabas en artes escénicas, ¿pero sois científicos alguno de los dos? Yo soy física de formación, sí, yo estudié física en la Universidad de Barcelona y después hice un máster en comunicación científica. Y por aquí mezclamos, ¿no?, las dos vertientes. Bueno, mezclamos las dos vertientes a través de Irene, yo vengo del mundo de eso, de los eventos, de las artes escénicas. Bueno, pero los dos hacéis conjunto, ¿no?, este... Sí, 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 esto está montado, hicimos un encierre en Alanís, un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, que es un pueblo que tiene un proyecto muy bonito donde ofrecen sus instalaciones para que compañías o empresas como nosotros vayamos allí a montar espectáculos, un pueblo muy pequeño, 1.800 habitantes, y la verdad que es un sitio perfecto para crear. Y allí, bueno, pues vinieron algunos amigos payasos y payasas para hacernos un poco el asesoramiento, porque, bueno, en estas cosas, pues los payasos nos unimos. A ti te ha cautivado un poco la ciencia, ¿no?, también. Bueno, estoy enamorado porque la ciencia para mí estaba lejos y hemos conseguido acercarla al mundo del payaso, que es un mundo tan de dentro. Parecen que sean dos mundos que no se pueden juntar, ¿no?, a veces. Esa inocencia del clown, de ese mundo interior tan rico que tiene el clown, pues hemos cogido la ciencia, la hemos hecho cotidiana, la hemos acercado, la hemos interiorizado, y estamos, la verdad que el resultado, estamos súper contentos. Bueno, la física, ¿qué te podrá decir? Yo quiero decir que no es la primera vez que pasa, Mr. Bean, él es físico de formación, y personajes como Emi Farrafaolo en Big Bang Theory, ella es científica, ella es neurocientífica, pero yo creo que es la primera fase de la divulgación. O sea, si nosotros trabajamos con un colectivo que habitualmente no está relacionándose con la ciencia, ya, el primer divulgado es mi compañero, y esto es como un virus, esto se va escampando, así que yo creo… Es una manera, ¿no?, de dar a conocer la ciencia de otra forma, y además yo creo que es más fácil, ¿no?, que llegue así. Introduciéndola en lugares donde habitualmente no está, porque todos somos necesarios, después los profesores tendrán que recoger lo que nosotros hemos hecho y explicarlo y calcularlo. Porque aquí vais a despertar el cerebro de todos, de repente aquí todos van a querer ser científicos, luego les tocará a ellos lidiar con la física. Yo si lo disfrutan, ya me parece, si luego no quieren ser científicos está bien, pero yo creo que hasta un abogado tiene que disfrutar la ciencia, un clown, por supuesto, un periodista, al final la ciencia es de todos, así que todos deberíamos disfrutarla. Bueno, pues eso es lo que va a pasar hoy aquí en el colegio José Lloret, vamos a disfrutar todos de la ciencia, tenemos ya en la puerta esperando a los alumnos, así que yo creo que podemos dar paso al espectáculo. Están terminando de adecentarse, vemos que tenemos aquí la nariz, se la han quitado para la entrevista, pero yo creo que, mira, ya está casi todo listo aquí en el gimnasio del colegio. Estamos preparados, estamos ya para el espectáculo. Pues damos paso a él. Muchas gracias y mucha ciencia. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.